No te sientas así Pero quiero decirte antes de partir Que donde vayas vas a encontrarte Algún lididinoso que te hable palabras románticas A donde vayas, tarde o temprano Tocará alguien en tu mano y un beso le pedirás Con tu mirada Entonces vas a comprender Lo que es sentir amor así Querrás que no se rían más de ti O no causar tan solo lástima Entonces solo pensarás Si siente el mismo amor por ti Si aciertas tu perfil serás feliz Pero si no entra en un llanto pensarás Que donde vayas, tarde o temprano Tocará alguien en tu mano y un beso le pedirás Con tu mirada Entonces vas a comprender Lo que es sentir amor así Querrás que no se rían más de ti O no causar tan solo lástima Entonces solo pensarás Entonces solo pensarás Si siente el mismo amor por ti Si aciertas tu perfil serás feliz Pero si no entra en un llanto pensarás En mí En mí